La reacción de la actriz Con falda larga Que Borg de Ansesian, Getty y Machis Tal como ha sucedido en las últimas ediciones de los Oscar La entrega número 91 de Este premio se convirtió en el tema más comentado de la red En medio de centenares de memes Ha destacado la divertida reacción que tuvo La actriz Glenn Close Al ver el look del actor Billy Porter A su paso por la red carpet Todo sucedió a la llegada de Glenn a la alfombra roja Y mientras esperaba su turno para hablar con los medios de comunicación En el vídeo que circula en las redes Sociales se puede ver la nominada al Oscar En la categoría Mejor Actriz Por su actuación en The Wife Haciendo divertidos gestos de asombro Al Ver al actor que se encontraba realizando La cobertura del evento para la cadena televisiva ABC La actriz quedó asombrada por el extravagante outfit Un Smoking Combinado con un vestido de voluminosa falda Que usó el actor que saltó a la fama Tras su participación en Pose Serie de televisión Que cuenta la historia de un grupo de jóvenes LGBTQ Que han sido expulsados de sus respectivas casas en Nueva York No obstante, el actor Tomó el gesto con buen humor Y hasta compartió el vídeo del momento exacto En su cuenta de Instagram Como un acto de admiración hacia La famosa actriz Cuando eres un ícono como la incomparable Glenn No solo llevas un look Llevas a lo alto cada look Gracias por acompañarnos Con tu resplandor Escribió en dicha red social Con este vestido de terciopelo negro Diseñado por el estadounidense Christian Siriano Billy rompió los estereotipos Esta No es la primera vez que el actor sorprende En una alfombra roja con sus extravagantes looks Dan McMedan Getty Images Antes de esta aparición Porter Ya había llamado la atención Durante la alfombra roja De la reciente entrega de los Globos de Oro Donde apareció luciendo un traje color arena Acompañado de una capa fucsia Y un par de zapatos de terciopelo Con un poco de tacón Billy sorprendió a los asistentes en la pasada Entrega de los Golden Globes Frasher Harrison Getty Images En una entrevista para la revista Vogue El actor reafirmó su estilo Y reveló que está inspirado En su mamá y su abuela Siempre me ha inspirado la moda Mi abuela Mi madre siempre vestían con mucho estilo Crecí amando la moda Pero siempre había ciertos límites A la hora de expresarme Si eres negro y además gay Siempre se te cuestiona tu masculinidad Tuve que lidiar Con muchas reacciones homófobas Por cómo vestía Indicó Porter Recibe las últimas noticias de moda Sociales Realeza Espectáculos y más Dolby Ciatere Eventos de moda Alfombra roja Expansión LS Político Quien manufactura obras ¡Gracias!